hola 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 como están les saluda lobito salvadoreño bueno pues es tarde mediodía de juez de perdón de lunes lunes 22 de enero del 2024 y aquí vamos miren por una de las calles de santiago normal por una de las calles del barrio el ángel es este verdad barrio el ángel y vamos miren para aquellos santiagueños pues que se recuerdan estos lugares estas calles pues y se preguntarán y a dónde van dice bueno pues vamos acá en familia me acompaña esta tarde mi mamá estaba la parmilla miren lo vamos a meter acá ven quien se recuerda esta calle en la famosa calle el chincunco miren esta es la famosa calle el chincunco para aquellos que tienen años años de no venir al salvador y están fuera de la frontera patria miren cómo está de cambiado esto no era así esta es la calle empedrada calle barrosa miren cómo está el puente el famoso puente el chincunco no sé si recuerdan hace aproximadamente que sé yo unos 10 años atrás hubo un accidente acá donde murieron varios verdad de una sola familia ahí está el río hoy está seco porque pues es verano y se preguntarán para dónde va lobito bueno pues vamos para a darlos un chapuzón a darlos un chapuzón porque está calurosa la tarde y aparte que es el primer la primer salida vamos a ver la primer salida del año siempre es tradición salir después que pasa diciembre los primeros días de enero pero pues hoy creo que lo pasamos ya 22 de enero siempre salimos ahí por el 5 o 8 algo así pero hoy sí lo pasamos verdad pero no importa así es que vamos a dar el vídeo hasta acá vamos a continuar cuando vayamos llegando ya a nuestro destino no dejen de ver el vídeo hasta el final vamos a estar ahí divirtiéndolo bañándolo verdad así es que continuamos otro ratito bueno pues continuando el vídeo ya estamos acá ya avanzamos miren este es el el desvío hacia el río tapetacho ahí donde les estoy enfocando ese camino si ustedes lo agarran van a salir allá a santa teresa al llano al llano de santa teresa pero nosotros vamos acá a este caminito miren ya van a ver el río ya van a ver el río más adelantito miren que hoy han aplanado un poco la calle allá más adelante donde era como feo así está más plancito no han pasado la máquina la vez pasada la última vez que vine creo que fue cuando vine a dejar a la santa en diciembre y ya estaba así bueno pues para sí sí aquí está el adonai me está recordando que aquí está el río donde donde tengo un vídeo con adonai ahí en el río verdad así es que si quieren verlo bueno pues aquí vamos miren yo a la adonai le digo yo que a mí de este trayecto todo esto la que me gusta a mí es esa casita le digo yo y el terreno pues miren el gran espacio y el terreno y la casita es sencilla miren que más miren para vivir bien chulo miren y el terreno en loma en alto chulo este pedazo miren la casita humilde bien bonita esa casita así es que bueno pues este es el pedazo que le decía miren pero ya se va arreglando atrás sí señores yo sé que se van preguntando para dónde voy bueno aquí estamos justamente este San Sebastián abajo San Sebastián abajo y vamos para las piscinas que se encuentran en este lugar el lugar se llama rancho jardines de primavera para los que van a ver el vídeo verdad completo y les gusta el lugar pues está acá en santiago nonualco departamento de la paz ahí sólo pongan en google maps yo creo que ya está ahí pongan jardines rancho primavera algo así ya van a poner van a ver el letrero y pues él los trae verdad y si no pues no hay ningún problema me pueden contactar a mí yo los ubico ya estando en el centro de santiago nonualco verdad les digo que calle agarrar y si no pues vénganse y preguntando se dice el dicho preguntando se llega a roma aquí la gente los lugareños son bien son bien hospitalar ya hasta le hallaron al bichito allá porque se tiró al carro así a tocarlo no a tocarlo él quería tocarlo bueno pues ya vamos llegando ya van a ver la entrada para que aquellos que pues todavía no han venido a este lugar pues y quieran venir pues conozcan verdad esta es la entrada miren la ubicación es esa iglesia miren una iglesia cristiana iglesia evangélica y ahí está mire dice se llama rancho jardines de primavera miren la entrada está a mano izquierda ahí también propiedad privada sólo turistas dicen oigan bien en inglés es private properties only turistas así se pronuncia private property only turistas así es que este ya estamos acá en la propiedad de este lugar de jardines de primavera ya van a ver para cómo son las instalaciones yo no estoy tan seguro si tengo un vídeo de acá de este lugar también pero si lo tengo ha sido hace un año dos años atrás no venimos acá desde el año pasado miren miren este portón no es que me dicen que es la misma familia pero como son ya están divididos los los terrenos sí ahí bueno por un lado está bien bueno llegamos llegamos saluden 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 a la cámara ahí está saludado nadie a quien miren el lado nadie como viene ahí viene mi papá mi hermana y mi mamá aquí está miren este toda esta zona toda esta área que ustedes ven acá es el parqueo miren aquí están estas camionetas estos carritos esto es para que ustedes puedan ver los tipos de vehículos que pueden entrar verdad para camionetas picas carritos cuatro puertas y así o sea que el acceso pues está para todo el mundo así es que vamos a continuar otro ratito cuando estemos ya adentro de la instalación bueno pues aquí ya estamos de nuevo vamos a entrar y queríamos tomarle acá la toma a mi mamá que ha venido de vacaciones ha venido a visitarlos hasta el salvador pero prácticamente la mitad de su vida a vivir allá mira que esta madre que es como goza cantosa aquí anda aquí andas en diciembre ya una señora jubilada allá cállese que los americanos le cobran el doble en la ventanilla más bueno pues ahí está la ventanilla miren ahí están mi mamá pagando ya los ya los reímos un rato porque pues bueno pues continuamos el vídeo y ya estamos adentro vienen de las instalaciones esto es lo que van a ver a nomás pagar verdad su entrada esta belleza bien qué lindo el clima acá es espectacular miren qué bello se mire el cerro el taco así aquí están los caminitos aquí vienen personas aquí están estas glorietas que se pueden alquilar y les ofrecen una mesa cuatro sillas y una hamaca me parece verdad miren los caminitos con sus hermosos jardines flores palos de coco acá a este costado tenemos una piscina en realidad son tres piscinas nada más esta que es para niños exclusiva para niños no sé hasta qué edad verdad me imagino que hasta unos 12 años acá es la la familiar ahí dice piscina en familiar tiene un metro un metro treinta un metro sesenta dice o sea va en desnivel y más allá está la otra piscina que es la grande grande la vez profunda esto que ustedes ven acá son los las regaderas donde uno se tiene que bañar antes que pues meterse al agua para meterse a la piscina y así más para allá hay más glorietas al fondo allá vamos a ir otro ratito a caminar caminen ahí donde les voy a señalar allá al fondo tienen una tienda un comedor comida también les ofrecen comida este lugar que ustedes ven acá son los baños para hombres y mujeres la verdad que son bastante limpios se los recomiendo bien aseados como dicen también por acá les ofrecen una cancha de fútbol completo ahí está mi papá y aquí está la familia mire mamá mi hermana Adonai que le trajimos su flotador ponételo y como pueden ver a lo mejor será porque es día lunes estamos completamente solos así es que así es que como les digo este día hemos decidido venirlo ya de tarde después de almuerzo a refrescarlos a refrescarlos que un dólar cuesta la bolada a la silla yo pensé que la sombrilla no 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 está haciendo viento es que yo como vi que le hablan y yo dije ya las traigo por eso pensé que bueno aquí hay veces ponen sombrillas señores porque hay veces el solecito verdad pero dice que están haciendo mucho viento y que molestan pero bueno y ahí están ahí están ahí está Adonai divirtiéndose ahí anda otros niños por ahí así es que vamos a dejar el video hasta acá vamos a continuar otro ratito verdad vamos a echarlos un chapuzón vamos a disfrutar un rato unas 2 2 horas creo son las 2 de la tarde hasta las 4 ahí va mi papá miren 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 como se tiró miren como nada que cloro va a tener así es que bueno como les digo vamos a continuar el video otro rato ya cuando lo vayamos también esto es para que vean ahí está la cancha que les menciono miren Adonai haga caso bueno pues continuamos el video estamos acá miren disfrutando la tarde de lunes y aquí estamos disfrutando como les digo ya creo que ya pasó una hora de haber venido son las 3 no las 3 de la tarde vamos a entrevistar a la vamos a entrevistar a la vamos a entrevistar a la a quien a quien entrevistamos a la Rosita va pues vayas a ponerle a la par y pregúntele ahí cosas no yo lo voy a grabar para pregúntele hola tía jandita con la tía jandita y el abuelo y la mamá miren Adonai como ya aprendió a nadar miren como que sapo ven miren dígale al abuelo que va a ver el video dígale abuelo ya aprendió ya aprendió a nadar ya aprendió a nadar decíle y la mamá hable pues hable ya aprendió a nadar ya puedo miren como nadando decíle y es pixina onda diga y es pixina onda diga la mía la mía la mía la mía la mía me la mía y la mía mi dolar es que es lo que te estoy diciendo yo a ustedes dejo a los poros ¿sientes ahí un ratito para que descanse? si, sientes que es lo que vamos a ir a comer sandillas dan calambre creo yo preguntemosles aquí a los suscriptores que si es malo comer sandillas después de bañarse sientes que es malo comer Bueno, miren, ahí están jugando. ¿Ya le muerta? Ahí está. Lo grabamos, quiero ver. ¿Qué le pasó? A Donay le gusta tomar agua de las piscinas, abuelo. Bueno, pues entonces vamos a continuar el video otro ratito. Me están diciendo aquí la familia que vamos a pasar al río Tapetayo. Así es que esperen el video hasta el final. Bueno, pues terminó la tarde de de bañarse. Permítanme, permítanme que estoy grabando, ¿no? Es que estoy grabando acá pero ellos quieren fotos. Ahí, miren. Foto. Espérate ahorita que por eso estoy. Pero eso lo desen vuelta así y porque aquí como es el... Bueno, miren, miren. Bueno, estamos... Oh, aquí era, mirá. Se perdió, Lumi. Porque se salió al final. Se perdió, Lumi. Se perdió, Lumi. Se perdió, Lumi. Se perdió, Lumi. Pero no vamos a poner... Bueno, continuamos el video. Eh, ya los vamos. Agarren sus maletas que se acabó la cora. Aquí, aquí. Ay, acabó la cora. ¿Qué, tío? No dejan nada, ¿verdad? Le damos todo, todo, todo. Bueno, pues como les decía en el video que también aquí los ofrecen una cancha de fútbol para si vienen en excursiones también pueden venir en excursiones de escuelas, de iglesias, de amigos, de equipos de fútbol, de todo, ¿verdad? Aquí va Donay, miren con su... Miren cómo ve. Y miren qué bonito el camino. Yo he hecho lo de pasear porque mañana vamos por Ocupán. Es miedo alzado a Ocupán. Después para pasar allá a los chavitos de allá de Marcevín. ¿Dónde venden los huevos bien buenos? En los desayunos, el desayuno, madre. En los muelles. Bueno, también me han contado, yo no sé, por ahí me han contado que dice próximamente en este año va a haber cuadrimotos disponibles para que anden ahí, ¿verdad? Ahí están, miren. Las instalaciones. Pero lo que más me gusta de acá es esta vista, miren. La vista al Cerro Altacuacín. Y con esto lo despedimos. Pero el video no termina acá, señores, porque a última hora decidimos pasar al río que está ahí en el... ¿Cómo? a río Tapetallo, dicen. Gracias. Bueno, veo. A río Tapetallo, vamos a ir a chimbolear. Fuerza, fuerza. Ay, mamá. Ay. Ahí está. Bueno. Ay, mamá. Pasa. Oiga, madre. Ya tenían días de no venir ellos. Ya se la pueden, miren, madre. Yo cada seis meses viajo, dígale, madre. Vean la sangre que... He venido de... Fuera del país. He venido a venir. He venido fuera del país, dígale. Y de dónde y de dónde los visita, señora? Pues ahorita de ella, de Nueva York. Oh, oh. Y de Denver, Colorado. Ah, o sea, que usted se se traslada allá en Estados Unidos como perro. Claro que sí. Y he venido a visitarlos a ustedes y luego voy a regresar. Bueno, aquí estoy bien. Bueno, entonces los dejamos. Vamos a continuar el video allá en el río. Todavía no termina. Esperen hasta el final, ¿verdad? Bueno, señores, continuamos el video y miren dónde está el poderoso Toyota 22R. Lo hemos metido acá al río Tapetayo. ¿Por qué hemos venido acá? Porque los venimos a bañar a bañar. Ahí, mira, porque aquí está todo charcoso ahí. Señora, yo la voy a pasar después de esto. Allá, allá. nosotras nosotras nos vamos a mostrar. Ahí, nosotras nos vamos a quedar. Ahí, nos vamos a ver ahí. Nosotras ni más que se ven. ¿Qué entiendes? Bueno, pues miren qué hermoso el río Tapetayo. Allá viene mi mamá. No está lista ahí ese pedajito. ¿De dónde te bajaste? ¿De dónde te bajaste? ¿De dónde te bajaste? ¿Empiezas a sacar? Bueno, pues vamos a cortar el video un ratito mientras los acomodamos, pero ya ven que estamos acá. No, están bien. ¿Qué pasó ahí? Se cayó Adonai, dicen, miren. Pero levanta, dijo. ¿Se levantó? ¿No te hayas mojado? No, no te hayas mojado. Bueno, está bueno entonces. Ahí está, ahí está donde van, pues. Ándrate, hay que darte y no más. Bueno, pues vamos a cortar el video. Los estábamos perdiendo de grabar esto, miren, señores, comiendo sandía, miren, qué rica la sandía, miren, rojita, acá en el río, ahí está mi hermana, Adonai, mi mamá, miren, miren la americana, ve comiendo de río. Me han traído aquí a a este río. Me han traído tapetallo. van a decir los suscriptores, no hombre, después de estar bien vergon en esa piscina, bien engramadito, se fueron a comer la sandía ahí, eh. nosotros vamos de plan ladera. como no iban tanto tiempo a ellos venimos aquí. Ah, bueno. Bueno, entonces vamos a continuar el video, ya cuando ya los vayamos, ya va a ser lo último. no se olviden de darle like al video, suscríbanse al canal, si no estás suscrito, comparte los videos en tus redes sociales, ¿verdad? así es que ahí vamos. Bueno, pues hoy sí los despedimos de esta aventura, de esta linda tarde de lunes 22, 22 de enero 2024. Estamos acá en San Sebastián abajo, río el tapetallo, ¿verdad? Santiago Nonualco. Miren, aquí ya vamos, ya los comemos la sandía. Adonay, ¿te gustó el viaje, sí o no? ¿Ah? Sí. Bueno, aquí llevamos unos pequeños recuerdos para hacer ahí. ¿Para cuidar hoy? Bueno, así es que yo creo que los despedimos, ¿verdad? Adiós. Adiós, adiós, adiós. Adiós, madre, adiós. Bye, saludos. Bueno.